¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el PSG y el Borussia Dortmund por la vuelta de las semifinales de la Champions League hoy martes 7 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El PSG se coronó campeón de la Ligue 1 y ahora está enfocado en dar vuelta a esta semi, en el primer encuentro cayó 1 a 0, pero ahora jugando en casa, los parisinos confían en que pasarán a la gran final. Pero al frente está el Dortmund, que viene de golear al Augsburgo 5 a 1 y llega con mucha confianza a este partido de vuelta. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a la 1 pm, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 3 pm, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil a las 4 pm, en España a las 9 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN, Movistar Liga de Campeones y en streaming por Star Plus. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La vuelta de las semifinales de la Champions League nos trae un partidazo entre el PSG y el Borussia Dortmund. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.